Vaya, dice que no hay ningún centro abierto. Esto es una urgencia. Bueno, pero algún sitio tendrá que haber. Déjelo. Hemos perdido a Prue. ¿Qué? Salió corriendo después de que la Banshee atacase. Un momento. ¿Luchasteis contra la Banshee tú y Phoebe? ¿Estáis bien? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque acaban de decirme que las Banshees eran antiguas brujas. ¿Y? Y que el grito de las Banshees no mata a las brujas, las convierte en Banshees. ¿Por qué, Cole? ¿Piper? ¿Pibby? ¡Papá! 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 Hazla callar Phoebe, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Preguntas que si estoy bien? Prue es una perra y Phoebe es una banshee. Pues no, ni por casualidad estoy bien. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y sabes una cosa? ¿Podrías haberme dicho que las brujas se convierten en banshees un poquito antes? Cielo, intenta relajarte. ¿Quieres dejar de decirme que me relaje? Era la máquina de coser de la abuela. No es el momento de que pierdas la calma. Vaya que lástima, porque, ¿sabes? La estoy perdiendo, sea o no el momento. Escúchame, tenemos que salvar a Phoebe antes de que haga daño a nadie. Si mata a una sola persona, será una banshee para siempre. Está bien, ¿podrías darme todas las malas noticias a la vez? Tú tienes que seguir dándolas con cuentagotas. Tenemos que localizar a Phoebe. ¿Cómo sin Prue para seguir su pista? Encontraremos el modo. Puedes hacer esto, Piper. No, no lo veo tan claro. Porque Prue y Phoebe son las superbrujas. Yo solo me pego a ellas y paralizo cosas y ahora no soy capaz de hacerlo. Eso no es cierto. Eres tan fuerte como ellas. No puedo hacerlo sola, Leo. Tú no estás sola, somos pareja. Es que no lo entiendes. Perdona, es que como les pase algo, pues... Tranquila, no les pasará nada. No lo permitiremos. ¿Por dónde empezamos? Empieza por respirar hondo. Es lo que decía tu profesora, ¿no? Leo, esto no te... Cierra los ojos. Despeja tu mente. Escucha tu instinto. ¿Qué te dice que hagas? Creo que sé lo que hacer.